vamos a iniciar la grabación nuevamente buenas noches un gusto volverlos a saludar chévere que hayan aceptado la invitación para nuestro segundo encuentro sincrónico varios parroquiales antes de comenzar a escucharlos en función de sus dudas o inquietudes digamos que el primer parroquial es manifestarles mis disculpas por haberles enviado la realimentación un poco tarde y algunos se los envié el sábado y a otros se las envié el domingo o sea hacia ayer en ese sentido pues el motivo fue temas de salud cierto entonces estaba como un poquito decaído pero ya estamos de alguna manera recuperándonos pues de los inconvenientes que teníamos lo segundo es lo segundo muchachos es un tema que tiene relación precisamente con la realimentación hablando precisamente de eso yo no sé si aquí está presente mónica vamos a ver si está permítame en un momento ya les digo a ver es mónica sí mónica cristina ella es mónica cristina ella está presente en el encuentro mónica cristina mónica pero no sé si es cristina puede ser otra mónica cierto bueno en fin el asunto es que ella me envía un correíto haciéndome un llamadito de atención precisamente porque lo tardío de la de las recomendaciones entonces que de alguna manera ustedes tienen muchas cosas más que hacer entonces en ese sentido pues aquellos que puedan hacer la entrega o las correcciones según según las recomendaciones que les di y si la pueden hacer para este domingo pues chévere y si no pues entonces esas correcciones las dejan para la tercera entrega cierto eso no es una camisa de fuerza de todas maneras ustedes tienen que tener en cuenta precisamente esas recomendaciones para ir avanzando pero por lo que pude ver en en los avances que ustedes me enviaron son más errores de formato que de fondo de alguna manera tienen alineada la estructura de la propuesta que ustedes están desarrollando entonces pensaría yo que son más elementos de forma que de fondo porque vi que no estaban siguiendo el orden del formato al cual ustedes eligieron como modalidad de trabajo de grado vi muchas en relación a fortalecimiento empresarial pocas en temas de emprendimiento y uno solo creo que uno o dos solamente en temas de investigación ninguno en práctica empresarial por momento pero eso ustedes lo deciden ya cuando formalicen formalicen su trabajo de grado cuando lleguen al próximo curso entonces en ese sentido chicos pues esa es la información que les tengo como parroquiales ustedes pueden entender perdón extender esta primera entrega con sus correcciones hasta la tercera entrega sin ningún inconveniente sin ningún problema no se va a ver afectada su valoración espero pues como unas buenas calidades de la información algunos errorcitos de referenciación y como les digo es seguir de alguna manera la estructura de los formatos especialmente el de fortalecimiento empresarial porque es que la mayoría de las propuestas están como alineadas a ser implementadas en una empresa entonces eso significa que el formato de fortalecimiento empresarial comienza con una problemática luego empieza y luego le sigue una justificación luego los objetivos después de los objetivos vienen los impactos después de los impactos viene el tema de las delimitaciones y por último viene el tema de de los referentes teóricos creo pues en mi memoria que ese es el orden si no pues ustedes verifican precisamente el formato para los que son en emprendimiento entonces tenemos la problemática la justificación los objetivos después de los objetivos viene la delimitación después viene el potencial del negocio luego el modelo de negocio y después del modelo de negocio viene el tema de los referentes teóricos si ustedes se fijan entonces el orden es totalmente diferente para los de investigación entonces tenemos problemática tenemos delimitación tenemos objetivos justificación alcance y referentes teóricos entonces digamos que ustedes me hicieron las entregas parciales de la primera base que es la problemática los objetivos algunos con delimitación no estábamos pidiendo ni justificación no estábamos pidiendo ni los referentes teóricos ni los impactos dependiendo pues de los formatos lógicamente entonces ya para esta entrega insisto sobre el tema de la justificación algunos les hice recomendaciones por el tema de la justificación que debe tener tres componentes fundamentales que es la importancia la relevancia y el impacto cuando se habla de importancia estamos hablando es porque es importante ese trabajo para la empresa para el entorno indiferente donde lo estén haciendo cierto porque es importante ese trabajo no solamente para la empresa o para el entorno sino también para la católica para los estudiantes que vienen detrás de ustedes y para ustedes como futuros profesionales de igual manera se tiene que hacer para la relevancia la relevancia habla de los resultados en que se van a utilizar los resultados esos resultados para que van a servir de que le van a servir a la empresa de que le van a servir al entorno de que le van a servir al mercado en caso del formato en modalidad de emprendimiento de que le van a servir los resultados a la católica a los estudiantes y a ustedes como futuros profesionales y cuando se habla de impactos estamos hablando de impactos positivos y negativos tanto para la empresa para el entorno para el mercado o para la católica los estudiantes y para ustedes ahora yo no necesito que hagan una diferencia de esa manera ustedes en la relatoria en la escritura al momento de hacer la justificación pues simplemente en los párrafos hacen las diferencias pero yo no necesito títulos en la justificación porque la justificación es digamos un legado completo de escritura o de relatoria en que consiste cada uno de estos puntos entonces para que lo tengan presente para el tema para el tema más espinoso de esta próxima entrega que son los referentes teóricos recuerden que los referentes teóricos lo componen dos elementos uno son los referentes contextuales con texto cierto con texto y el otro son los referentes teóricos que son teorías son las teorías más relevantes en el ejercicio de su proyecto cuando se habla de contexto especialmente en el formato de fortalecimiento empresarial allá están deben hablar de los antecedentes deben hablar de elementos investigativos deben hablar de normas cierto ahí están todos los elementos cruciales para ese tema pero eso no cambia para los demás para los demás es exactamente e igual en temas de contexto antecedentes de la zona donde van a aplicar precisamente el proyecto componente geográfico componente industrial si hay una historia relevante pues que ustedes quieran contar alrededor de ese proceso si son elementos investigativos los elementos investigativos están deben ser construidos alrededor de un estado del arte ese estado del arte debe estar reflejado bajo lo que ya hicimos desde el comienzo búsqueda de información en fuentes confiables esas fuentes confiables como les manifiesto están dentro de la biblioteca virtual de la institución ustedes pueden ir a ellas y allá hacer las consultas pertinentes del caso o simplemente irse a a google académico a vialner redalic o si tienen posibilidad de inscribirse a la biblioteca IPM entonces podrán acceder a las bases de datos de IPM especialmente a la de web of science cierto que es una una base de datos muy buena muy bien especializada pero tienen que hacer el contacto precisamente con la biblioteca ustedes le escriben un correo les mandan la cédula ellos lo inscriben les devuelven a ustedes el usuario con su cédula y con su contraseña para que puedan acceder precisamente a esa base de datos si así lo prefieren cierto entonces es hacer una búsqueda bibliográfica de artículos de revistas de tesis de grado que estén hablando precisamente de la problemática y hacer la referenciación pertinente bajo normas APA listo cuando hablamos de antecedentes normativos son aquellas normas leyes artículos decretos cómpex que de alguna manera favorezcan o puedan entorpecer el ejercicio del desarrollo del proyecto cuando hablamos de fortalecimiento empresarial deben haber normas artículos decretos establecidos por la propia empresa pero también deben haber normas artículos decretos que establece algunos ministerios específicamente dependiendo del objeto social de la empresa si estamos hablando de un objeto social que de alguna manera está enfocado hacia temas de alimentos hay que ir a buscar los cómpex de alimentos o temas de INVIMA cosas así por el estilo cierto si estamos hablando de centros de manufactura pues precisamente entonces buscar esas normas alineadas con esos temas y así sucesivamente dependiendo del objeto social en el cual ustedes vayan a desarrollar precisamente el anteproyecto digamos que esos son como de manera general hablando desde el punto de vista del marco contexto contextual listo pero si estamos hablando del marco teórico entonces en el marco teórico hay que hacer búsqueda en libros ahí no hay nada más que decir bueno claro que ustedes también lo pueden hacer en la red pero allí lo que debemos de buscar es definiciones teorías concretas que nos van a ayudar como herramientas para solucionar la problemática me explico por ejemplo en el tema de en el tema de planes de negocio cierto entonces hay que hablar si yo voy a crear si yo voy a diseñar un plan de negocios por ejemplo alrededor del tema de alimentos entonces primero tengo que hablar de de que de los tipos de alimentos beneficios de los alimentos su clasificación y miren que todo esto son teorías pero además de eso entonces como es un proyecto que está basado en temas de emprendimiento tengo que hablar de que sea el emprendimiento tipo de emprendimiento el ecosistema del emprendimiento tengo que hablar de que es un plan de negocios elementos que compone el plan de negocio para que sirve el plan de negocios diferencia entre plan de negocio y modelo de negocio etcétera etcétera miren que todo eso son teorías y todas esas teorías deben de ir referenciadas y esas referencias bajo normas APA listo y lo mismo hay que hacer en temas de fortalecimiento empresarial en temas de fortalecimiento empresarial si yo voy a intervenir por ejemplo el área contable de una organización o si yo voy a intervenir el área administrativa de una organización y cuando yo hablo del área administrativa es que por ejemplo hay trabajos por ahí que tienen la intención de hacer un plan estratégico o un direccionamiento estratégico entonces hay que hablar por ejemplo qué es qué es la planeación estratégica tipos de planeación para qué sirve la planeación herramientas necesarias para la planeación estratégica qué es un plan de acción cómo se establece un plan de acción cómo se mide precisamente las actividades que se desarrollan en un plan de acción etcétera 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 o sea hace que dependiendo precisamente del objetivo general el objetivo general es el que les dice a ustedes cuáles son las teorías que tienen que de alguna manera consignar en el marco teórico esas digamos son algunas recomendaciones básicas para nuestra próxima entrega el domingo recuerden que dependiendo de la modalidad de trabajo de grado pues entonces me hacen la entrega me lo hacen en un solo documento les pido un gran favor y ese gran favor es que en el documento pues ustedes me envíen una notica ahí en comentarios y me digan Carlos te enviamos la segunda entrega pero todavía no hemos hecho las correcciones de la primera entonces para yo tener eso en cuenta o por el contrario Carlos te enviamos la segunda entrega con las correcciones que nos hiciste y simplemente para valoración entonces ese es el tema chicos digamos que esos son los parroquiales iniciales espero que hayan visto los videos que les monté bajo las explicaciones que estamos teniendo esto simplemente es un complemento si me necesitan vuelvo insisto por el por el skype los puedo los puedo ayudar bastante muchos me consulta precisamente por ahí pero si les voy a pedir un gran favor molestemente todo lo que quieran muchachos desde las 8 de la mañana en adelante hasta las 10 de la noche ni antes ni después de esas horas la verdad les puedo atender porque precisamente hay unos temas de fatiga y ustedes espero que entiendan y comprendan esa situación entonces los que me han escrito pues puede que les conteste inmediatamente o puede que no pero les contesto entonces tengan paciencia en ese sentido bueno ya dicho esto ya haciendo las claraciones del caso también hay un tema adicional hay otros dos temitas adicionales que es el tema del semillero de investigación y necesito precisamente la colaboración de ustedes para que puedan participar en la visita de pares para el programa no es que se llama el programa se me olvidó creo que es el de negocios listo pero de todas maneras necesito que ustedes puedan conectarse en horas de la tarde para la visita de pares porque los van a entrevistar y los van a hacer les van a hacer unas preguntas entonces yo necesito que de ustedes quienes de ustedes me pueden colaborar para que por favor me den sus números sus números o sus datos de contacto especialmente sus números telefónicos listo entonces al final del encuentro estaré escuchándolos para aquellos que verdaderamente nos quieran apoyar en ese proceso listo en este momento entonces abro micrófonos les doy la posibilidad de ustedes para que charlemos sobre sus preguntas y sus inquietudes los escucho compañeros Carlos buenas noches hola Madeline cómo estás bien y usted bien cuéntame una pregunta rápida en la fecha de entrega ahí en la plataforma está para este viernes 22 pero al inicio de la charla la mencionabas este domingo entonces la fecha es 22 o se alarga hasta el próximo domingo pues precisamente Madeline por esos por esos inconvenientes que tuve yo por enviarles esas recomendaciones un poco tardía lo extendí otros días más pero está de parte de ustedes si necesitan más tiempo entonces en ese sentido me lo hacen saber para yo abrirles la plataforma para que no se le cierre el momento de subir la entrega listo Madeline listo gracias con mucho gusto muy bien ¿quién más? Carlos Carlos ¿qué hay Zule? en ese caso en ese caso si nosotros hacemos el envío por ejemplo el sábado o el domingo estaría hábil o no por lo que dice hasta el 22 si, si claro yo abro la plataforma tranquilamente inclusive cambio las fechas y no hay ningún lío con ese tema listo ok muchas gracias ok con gusto eh profe Carlos perdón si dime yo tengo una pregunta en cuanto a los que nos nos aportaste al trabajo de investigación que estamos adelantando y es precisamente con la parte de la comunicación eh en uno de los comentarios que nos agregaste decía sobre la limitación espacial cierto estamos haciendo bueno el proyecto o sea es de investigación de la reducción de horas laborales de la jornada laboral ajá nosotros si bien en un principio pues lo teníamos demasiado abierto pues era muy global por decirlo así nosotros lo acotamos digamos a la ciudad de Medellín ajá ahora con las recomendaciones y comentarios que nos dijiste sería como para acotarlo un poco más y lo habíamos dicho que era para el sector privado cierto el sector privado laboral si y ahora nos está recomendando que si pudiésemos acotarlo más para empresas digamos no sé el sector bancario o de alguna otra manufactura plástica pues cualquier tipo de empresa cierto si sería necesario entonces nosotras a entrarnos en una empresa y verificar cuáles serían los pros y los contras de esta y entonces en la delimitación espacial diríamos el nombre de la empresa como tal Karen sí y no lo que pasa es que vuelvo e insisto en que es una decisión de ustedes no está mal que lo quieran hacer en Medellín no está mal que lo quieran hacer en el sector industrial de Belén que ahí van a encontrar pues un montón de empresas cierto o en el sector de Guayabal no esa no es como decirlo esa no debe ser la limitante ¿por qué? porque ustedes finalmente son las que deciden o los que deciden si realmente quieren digamos tener esa ampliación o esa mirada de poder hacer esas entrevistas y esas encuestas a esas empresas cuando lleguen a trabajo de grado mi trabajo en seminario de investigación es hacerles ver hasta dónde pueden llegar como conmigo solamente van a estar dos meses son ustedes finalmente quienes deciden cuál va a ser el alcance del proyecto de ustedes y cuando hablamos del alcance es que tenemos unos limitantes y esos limitantes es el factor tiempo como digo dos meses conmigo y unos seis meses con el asesor de turno listo el asesor de turno les dirá bueno listo si lo van a hacer en la ciudad de Medellín entonces la primera pregunta es ¿cuántas empresas hay en la ciudad de Medellín? y realmente tienen el tiempo suficiente para ir a visitarlas entrevistarlas absolutamente todas recoger la información analizarla y entregar los resultados en un mínimo de seis meses entonces esa es la pregunta que todos se tienen que hacer ¿cuál es el verdadero alcance que ustedes quieren tener? porque cuando uno normalmente está haciendo su carrera su profesionalización uno quiere de alguna manera y yo no sé si es el sentimiento que ustedes tienen determinar lo más pronto posible el trabajo de grado para graduarse y salir a descansar definitivamente tan siquiera un añito o dos añitos antes de volverse a poner a estudiar y actualizar el conocimiento que adquirieron entonces por eso se los estoy diciendo entonces ahora Karen por eso te digo que sí y no sí porque tú puedes ampliar el alcance todo lo que tú quieras pero ya ustedes deciden de acuerdo a la limitante de tiempo si lo hacen a una si lo hacen a dos a tres empresas que yo pensaría que de pronto podría ser la muestra más factible en el caso de ustedes dos tres empresas donde alcancen a recoger la información claro que está que ustedes pueden diseñar el instrumento a través de google drive por formato enviarles las encuestas a los encargados y pueden tener de pronto un resultado mucho más elevado pero a veces hacer encuestas por google drive ni las contestan las miran les da pereza y demás pero es eso Karen me hice entender totalmente Carlos ya entiendo digamos el sentido y la dirección que podría tomar inclusive a todo el proyecto de investigación porque si tienes razón es decir es mejor delimitar un poco más porque los resultados van a ser más digamos más claros y concisos en el momento de presentarlos obviamente con las herramientas de investigación entonces como más sencillo digamos que si esa recomendación es totalmente aceptable y por eso tenía yo como la duda bueno si lo limito ya tanto ya lo limitamos a una ciudad ahora limitarlo a una empresa pues digamos cuál sería el beneficio pero el beneficio es precisamente con respecto a los resultados de la investigación como tal pero entonces ya sí tengo la claridad tengo otra duda Carlos y es con respecto a los anuncios que últimamente nos estás brindando con respecto a ser parte de los grupos de investigación y ahora con los diplomados que estoy viendo que me me interesa mucho quisiera pues que si es posible nos ampliar hasta si alguna otra compañera tiene la misma duda sería bueno porque me gustaría mucho ser parte del equipo de investigación pero no sé el factor tiempo como sería pues como la disponibilidad que se tiene bueno mira yo por ejemplo ese ejercicio lo hice el año pasado el año pasado invitamos los invitamos a todos ustedes a ser parte de un proceso de investigación una sola persona quiso participar del proceso es una investigación mía que estoy llevando dentro de la institución y esa persona que era auxiliar investigativa de mi proyecto de investigación hizo digamos una búsqueda bibliográfica condensó información la organizó de acuerdo de acuerdo a las tareas que se le asignaron desarrolló su proyecto investigativo también y con ese proyecto se graduó se graduó el año pasado fueron los resultados precisamente de un proyecto de investigación institucional ahora pasa exactamente lo mismo hay un proyecto de investigación que no es mío es de una investigadora compañera de la institución ella nos pidió el favor de que buscáramos en los cursos de investigación aquellos que estuviesen interesados entonces el proceso dura todo este semestre y todo el semestre entrante o sea se que está alineado precisamente para que aquel que esté interesado presente su proyecto de grado con base en una investigación institucional entonces allí se le asignarán tareas dependiendo precisamente de lo que la investigadora necesite será apoyo totalmente a la investigación por ahí les envié el correo en función de el nombre el título de la investigación pero entonces todo aquel que esté interesado pues yo lo yo lo colocaré en comunicación con la investigadora lo que si no sé porque ella me dijo que estaba necesitando una persona lo que si no sé si eran dos o tres cierto pero no está de más preguntarle y una vez pues tengamos esa duda ya organizada pues yo se lo usaré saber por acá ya me han llegado dos correos de dos personas que están interesados entonces eh podría ser podría ser que se puedan vincular a ese proceso de investigación estamos claros eh Karen si señor muy claros bueno muy bien gracias el otro tema es que en sus eh en su plataforma en sus cursos les apareció un curso nuevo que se llama semillero de investigación y management entonces si no quieren pertenecer a un proyecto de investigación entonces su proyecto o el anteproyecto que están desarrollando se puede convertir en un proyecto de investigación formativa entonces estos proyectos eh los direccionamos los acompañamos con el único fin de que puedan escribir artículos de investigación de que creen su CDLAF como eh como digamos principiantes en el tema de investigación empiezan a crear su hoja de vida como investigadores y además de eso hacer ponencias de resultados de investigación normalmente las convocatorias se dan para eh RECOLSI que es la red nacional de semilleros tanto a nivel local como nacional y la intención es que los mejores proyectos eh son expuestos a nivel internacional con unos premios también hay posibilidad de ser ponentes en otras instituciones con los proyectos de investigación y hay reconocimientos no de dinero pero si hay reconocimientos pues eh digamos eh a la persona y reconocimientos a la institución que pertenece y eso le da puntos desde el punto de vista eh eh al grupo de investigación que eso se lo da colciencias que es el ente máximo en temas de investigación universitaria en todo el país entonces eh todo aquel que esté interesado pues entonces me escribe también un correíto eh para poder participar en este proceso allí damos asesoría especializada con sus proyectos de investigación y como les digo es un tema ya diferente a lo que es el curso en este momento de seminario de investigación muy bien más preguntas hola Carlos Sandra Acero ¿cómo estás? hola ¿cómo te va? bien Carlos sí específicamente yo tengo una pregunta sobre mi pues sobre el trabajo que presentamos en el grupo es que eh en el anterior encuentro tú nos dijiste que si nosotros íbamos a continuar con este trabajo en la fase del trabajo de grado ya como tal si podíamos utilizar la figura de una implementación que fue lo que nosotros eh propusimos en esta entrega sí tú dentro de los comentarios nos decías que no podías tener una implementación pues debido al tiempo comenté ese es el proyecto que yo pienso seguir seguir haciendo en el siguiente semestre porque de hecho también te lo comenté ya es parte de lo que estoy haciendo en la compañía yo ya tengo muchísima información adelantada entonces ahora con tus comentarios que de como o sí o no ok Sandra mira entonces pasa lo mismo que con Karen ¿cierto? eh sí porque nosotros y no o sea nosotros si buscamos la empresa eh ya especificamos ya pues en algunos de tus comentarios ya hicimos algunos cambios en el título recto eh ya tomamos en cuenta lo que tú nos decías de la de la implementación de la implementación no sino del el la identificación del problema eh eh ya lo pusimos en clarito que la empresa es de empaques de alimentos y no es una empresa de alimentos ajá ya lo hicimos bajo ya lo cerramos un poquito más que es sobre la norma FSC 22000 ajá para empaques en contacto con alimentos entonces en ese orden de ideas pues siento que vamos bien orientados porque si es la implementación de un sistema de gestión bajo un requisito específico que es la FSC 22000 dentro de una empresa específica que hace empaques para alimentos y no y ahora sí quedó claro el asunto y ahora sí quedó claro el asunto ¿cierto? porque como lo tenía creo que sí y yo como lo tenían ustedes me estaban tirando ese trabajo como solamente hacia los alimentos ¿cierto? y no es un tema hay que bajarlo listo pero bueno de todas maneras Sandra yo te digo y te voy a responder casi que de la misma manera como le respondí a Karen sí y no porque sí porque sí porque si ustedes sienten si ustedes están capaces si realmente creen que esos seis meses cuando matriculen trabajo de grado son capaces vuelvo a insistir en recoger todo lo que significa la implementación de un sistema de gestión porque un sistema de gestión requiere diagnóstico requiere levantamiento de información requiere diseño de procedimientos y manuales requiere además de eso los diseños de formatos requiere levantamiento de información para el diseño de indicadores ¿sí o no? todo ese tema entonces cuando hablas de implementación no es solamente la fase de diseño es ponerlo en funcionamiento que el sistema se adapte a las condiciones de la organización y una vez adaptado volver a recoger la información para hacer nuevamente ajustes y cuando se hacen los ajustes se estandariza el proceso y cuando está estandarizado está funcionando entonces resulta ser espérate un momentico Sandra entonces si ustedes sienten que en esos seis meses son capaces de hacer todo eso yo no tengo por qué decirles absolutamente nada ustedes son las que deciden así como le dije a Karen pero ¿por qué no? pues si ustedes sienten que no son capaces de hacer todo ese trabajo porque el asesor de turno los va a poner y les va a decir listo muéstreme en evidencias tráigame la información que fue lo que diseñaron ya lo pusieron en funcionamiento listo tráigame los resultados de ese funcionamiento vuelva a daría ajustes presentes en la empresa porque es fortalecimiento empresarial y muéstreme la cártica donde diga que la empresa realmente aceptó el sistema de gestión entonces dime Sara Carlos ahí frente a eso tengo una pregunta sí resulta que como te comenté eso hace parte de uno de los proyectos que yo estoy manejando al interior de la empresa y finalmente pues va a tener una entrega que es un certificado de sistema de gestión de inocuidad de una educa eso sí o sí independientemente si sea para el proyecto pues en la vida real entonces por el mucho camino adelantado yo ya tengo ya el diagnóstico o sea de hecho yo ya estoy en parte de la implementación ya estoy a unas semanitas de hacer por ejemplo el proceso de auditoría interna de esa línea en la compañía entonces ahí vuelvo y te pregunto yo podría seguir y mostrar las evidencias que durante este tiempo he levantado como empleada de la compañía y como mi responsabilidad dentro de la compañía claro y al final de cuentas o entregó una carta de aceptación de la compañía de las mejoras y de las propuestas o entregó copia de certificado como evidencia de que lo que se hizo se implementó sirvió y pues se logró el objetivo que era certificar esta línea de producción Sandra las tres cosas ok esa es mi respuesta a las tres cosas por ahora conmigo solamente vas a presentar el levantamiento de la información del anteproyecto no más yo no te voy a pedir nada de esas otras cosas sí o no pero si por cosas del destino el semestre entrante yo soy tu asesor de trabajo de grados entonces sí te voy a pedir todas las cosas ok yo no tendría lío porque pues en ese orden de ideas pues las tengo porque las estoy desarrollando en este momento por eso Sandra por eso Sandra te estoy diciendo sí y no listo ok o sea que hacemos las correcciones de acuerdo a los comentarios que nos hiciste con base en la aclaración que te acabamos de hacer de ya lo de el la limitación espacial y demás y te entregamos pues lo que hace falta para esta segunda entrega sí así es ok vale muchas gracias con gusto Sandra igual alguien más tiene preguntas compañeros preguntas niñas señores cuéntenme los escucho tengo otra pregunta Carlos que apenas aprovechamos el silencio de los asistentes sí dime como el tema de la implementación del sistema pues de gestión tiene una normatividad aplicable que ya existe en Colombia que es la que ha dado el INVIMA en este caso para las empresas de empaques yo puedo tomar únicamente eso como lo normativo y pues obviamente todo lo que hace parte de un sistema de gestión de la calidad que la mejora continua que los indicadores que el seguimiento bueno todo el cuento de cosas pero me puedo basar básicamente en la normatividad colombiana que hay para eso que es la 0683 en este momento que la vivo el ministerio de trabajo y la y la supervisa del INVIMA sí señora y de ahí no se me sale no se me meta con más cosas con esa es ok ay qué lindo muchas gracias listo bueno muy bien alguna otra pregunta compañeros entonces sí Carlos sí dime Karen yo sigo aprovechando así como la compañera sí ahora viendo la segunda entrega que son digamos los referentes teóricos y demás antecedentes en el caso del proyecto de investigación que estamos adelantando las compañeras estamos hablando de políticas laborales y ese tipo de cosas es necesario también normar nombrar las normas colombianas como tal o sea el marco político en el que se encuentra ahora la situación de Colombia para ese tipo de de proyectos y además nosotros hemos investigado mucho acerca de países donde han fracasado y donde han tenido éxito estas políticas de cambio de jornadas laborales también deberíamos mencionarlas en este en esta entrega no solamente eso último que mencionaste lo debes de dejar para el proyecto como tal no para esta fase en esta fase solamente hablamos de normas ya cuando estemos desarrollando los objetivos propios de la investigación allí si mencionas esos temas listo listo Carlos y pregunta es decir si bien cada empresa digamos del sector privado tiene sus propias políticas y pueden digamos decir es que las jornadas laborales no sé en mi compañía las tratamos desde cierta hora a cierta hora o sea también es necesario digamos como ya vamos a incluir de empresas específicas para hacer digamos la investigación también deberíamos nombrar sus políticas pero como te digo cuando matrícula es trabajo de grado por ahora no entendida listo ok bueno chicos si no hay más preguntas entonces que pena tengo tengo por acá una una inquietud que me surge en este instante si dime nosotros estamos trabajando en el tema de de estandarización de procesos de servicios de tránsito con las con las observaciones que nos entregaste pues nos queda claro entonces que no es entregar un documento pues donde digamos no sabemos cómo se hace la estandarización sino enfocarlo a como a la realidad de cómo se tendría que estandarizar los procesos operativos de de servicios de tránsito todo lo que nos explicas en el audio yo lo tengo claro pero ¿qué sucede? en esta fase ya se explicaba entonces que hacemos ese levantamiento de información de cómo se haría el proyecto pero me queda la duda respecto a la al cuando ya lo vayamos a matricular si entonces esa estandarización que nosotros vamos a entregar o que vamos a proponer ya la tengamos que materializar en un organismo de tránsito esa parte es la que a mí todavía me me queda en duda pues porque no sé si la empresa con la que vamos a con la que estamos trabajando pues nos den ya como como acceso a esa información o sea por ahora es entregarle la propuesta de lo que ellos hoy hacen pero no lo tienen documentado pero entonces ya la parte de implementación es la que a mí aún no me cuadra por eso Madeline lo he dicho varias veces en que es muy complejo que ustedes estén pensando en una implementación de algo lo más normal es diseñar la propuesta y entregarle a la empresa esa propuesta y finalmente la empresa es la que decide si se hace la implementación o no la responsabilidad de ustedes es simplemente generar un conocimiento y ese conocimiento entregárselo a la empresa y ellos deciden si lo toman o lo dejan hasta ahí porque por ejemplo en el caso de Sandra que Sandra ya tiene unos elementos mucho más avanzados porque ha venido trabajando con anterioridad sobre el tema de implementación sucede precisamente eso que como ya hay esas ventajas entonces si podemos entregar evidencias de que la implementación está funcionando que se están haciendo ajustes que se están haciendo modificaciones y que se pueden entregar precisamente esas evidencias tanto dentro de la institución como a la empresa a la cual se le está prestando ese nuevo conocimiento entonces Madeline yo pensaría que en el caso tuyo simplemente es entregar la propuesta dependiendo de la información que puedan extraer de la organización siempre he sido muy claro en decirles si ustedes van a diseñar propuestas siempre por favor por favor que estén seguros que pueden extraer la información de la empresa si no lo pueden hacer si se los están negando entonces tienen la opción o de proyecto de grado en emprendimiento o proyecto de grado en investigación o hacen una práctica empresarial donde realmente podamos hacer un convenio entre la institución y la empresa para poder hacer esa práctica de lo contrario si ustedes no tienen acceso a la información les digo que se me van a embalar en proyecto de grado estamos Madeline ok no si en el tema por lo menos lo que nos sugerías en el audio que definiéramos cómo hacer un diagnóstico para poder definir cómo sería la estrategia de la de la estandarización esa parte si hay forma de que nos lo entreguen pero si tenía la duda ya en la fase de implementación como tal pero entonces ya me queda claro ok listo gracias hola Carlos ¿cómo están? bien y tú bien pues la verdad mi grupo y yo no tenemos dudas quedó súper súper claro la información que la de la alimentación que nos dice pues de este primer avance muchísimas gracias porque ya ya sabemos que tenemos que hacer si voy a decirle eso ah bueno muchas gracias por ahí recibí creo que tu correíto si señor ah bueno déjame yo averiguo cositas y después te respondo listo dale mi señor muchas gracias bueno muy bien ¿hay más preguntas? bueno ¿quién me va a colaborar con la visita de Paris? ¿quién dijo yo? Carlos ¿a qué hora es? dijiste en la tarde esa visita de Paris creo que es como a las 5 de la tarde es totalmente virtual así como estamos en este momentico ustedes se conectan mínimamente por ahí unos 20 minuticos les hacen unas preguntas y listo ¿y es mañana o cuándo es? no, no, no no es mañana eso es para la próxima semana no, bueno si por ahora si es así una tarde así a las 5 cuente conmigo no hay problema listo bueno entonces Karen escríbeme por favor nombres completos y no mentira usted hizo usted hizo la presentación en el foro la presentación personal sí señor ah bueno entonces ahí están sus daticos sí señor ah bueno entonces correo sí está el correo y el número de celular ah bueno entonces en ese sentido de allí saco los datos listo mi Dios yo te pagué Karen bueno quien más quien más yo le colaboro propio yo Filena igual también tienes tus datos allá en el foro de presentación bueno listo alguien más chicos niñas la verdad a mí me gustaría mucho pero por temas de horarios laboral a mí me queda muy complicado si de pronto puede ser despuesito de las 7 de la noche que estoy llegando a mi casa yo le colaboro con el mayor de los gustos ahí sí queda ahí sí queda bueno de todas maneras por acá te voy a anotar Sandra porque a los que me están diciendo que sí la coordinación académica los va a llamar y les va a preguntar nuevamente y si dicen que sí pues les da unos lineamientos listo ahora los que me están diciendo que sí no es para que hablen más de la católica necesito que hablen bien de ella pilosos pilosos listo ok profe una preguntita cuente más o menos para cuándo se edita a ver ese dato ese dato ese dato permítame en un momento yo les doy ese dato ese dato coordinación convocatoria para presentar trabajo publicar registro lista de estudiantes visita de pares bueno a ver entonces déjenme un segundito 7 de marzo 7 de marzo entre las 5 y 6 de la tarde 7 de marzo 7 de marzo del horario porque ya las 5 también estoy laborando y pues igual yo si trabajo en una entidad financiera bancaria pues si realmente no contamos con internet solamente pues internet institucional no pues como no sé pero no sería que eso pues tenga igual datos en el celular y por a través del celular si me podría conectar pero también sí entonces Juliana te anoto sí señor ah bueno Juliana listo mi Dios te pague tú también tienes los datos allá en el foro sí señor listo Juliana muchas gracias bueno entonces tengo una dos tres cuatro damas me falta uno una 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 más ¿quién dijo yo? Lady ¿nadie más? bueno ok listo entonces les agradezco a las damitas que que me van a colaborar con este tema como les digo voy a extraer los datos allá de la presentación del grupo y entonces yo le pasaré los daticos a la coordinación académica y la señora Adolfay que es la coordinadora académica las estará llamando como para volver a corroborar esta información entonces muchas gracias si no hay más preguntas entonces los dejo y las dejo descansar cuídense bastante dios los bendiga las bendiga y ayurani andrea cosio por aquí filena me dice que ayurani andrea listo muy bien yurani andrea cosio ah no entonces super chévere bueno muy bien cosio ah bueno lady también ah no esto se llenó super chévere lady excelente muy bien esa es la actitud muy bien excelente mi dios te pague lady bueno chicos chicas que descansen se me cuidan bastante el encuentro sincrónico lo estaré subiendo mañana en horas de la mañana para que utilicen el encuentro y como material de consulta ok cualquier cosa cualquier inquietud pues ya saben por el sky o por el correo les estaré contestando y para esta próxima entrega trataré de contestarles lo más rápido posible en el tema de la realimentación muchas gracias y que descanse chao carlos gracias carlos compañeros feliz noche hasta luego feliz noche para todos hasta luego